Unas nueve hectáreas forman parte del proyecto para el desarrollo del cultivo del café Cuba Vietnam que comenzó hace tres años en Granma. Se trata de una siembra con semillas de variedades asiáticas y otras cubanas aplicando tecnología vietnamita. Este año se alcanzan los primeros resultados en la VPC del fin Carrillo de Huey Arriba. En medio de las transformaciones de las áreas cafetaleras de la provincia concebidas hasta el 2030 se insertó este proyecto donde cambian los marcos de siembra, las atenciones culturales y otros aspectos relacionados con el manejo de las plantaciones. La experiencia según validan los especialistas que realizan la cosecha demuestra que los granos de café son de mayor tamaño y crecen los rendimientos en general. Como parte del proyecto de colaboración internacional Cuba Vietnam, Granma recibió dos años atrás equipamiento agrícola, insumos para los trabajadores y tecnología moderna aún por instalar. La parte civil de acá de la disculpadora húmeda, el tema techo y algunas cosas para terminar la parte del proceso húmedo. ¿Cuáles recursos por ejemplo? El tema techo, cemento árido y alguna parte de la parte eléctrica, ponemos una tecnología de 440 que es la corriente, le faltan unos recursos que es de esta propia parte de la corriente. ¿Qué equipamiento específicamente es el que tienen aquí? Nosotros tenemos una disculpadora, el molino, tenemos una mesa gavimetria, tenemos la tostadora y una máquina de cosecha del propio bolso. En correspondencia con los resultados que ya se alcanzan y lo que promete el uso de las técnicas procedentes de Vietnam, el sistema de la agricultura está en el deber de acelerar la puesta en funcionamiento de la industria que cerrará el ciclo productivo del café. Según los especialistas, esta ha sido una cosecha atípica por las altas temperaturas que han caracterizado a la región oriental en los primeros meses del año. Aún los volúmenes de café y la maduración dejan mucho que desear, aunque ellos aseguran que se puede recuperar lo pactado en los planes. De cualquier manera, se trata de un programa de desarrollo integral que no solo permitirá mejorar salarios, sino lo que es igual de relevante, crecer en este importante renglón exportable del territorio oriental. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.